¡Llaman asquerosos a los de Televisa! Les vamos a decir de quién se trata. ¡Iniciamos! ¡Hola, faranduleros y faranduleras! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da un gusto enorme poderlo recibir a través de este espacio, de este su canal. Y bueno, el día de hoy, iniciando la semana, es la segunda semana de diciembre. Un mes diferente, un mes donde las cosas realmente son distintas en muchos sentidos. Es un mes de mucho placer, de mucho también gozar, que si las posadas, que si los intercambios, que si no sé qué. Así que bueno, yo espero de verdad que la estén pasando genial este día. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de esto que pasó el fin de semana. Y bueno, resulta que el programa, bueno, el canal que se llamaba Badabun, ha sido pues un placo de muchísima controversia durante los últimos días, a raíz de que hubo varios de sus colaboradores, varios de las personas que trabajaban ahí, decidieron hablar en un canal de YouTube de Juan de Dios Pantoja, y hablar y destapar supuestos acosos sexuales, laborales, maltratos, de todo. Vaya, están poniendo a la persona, al dueño de Badabun como un verdadero monstruo. Al menos eso es lo que ellos intentan. Y ese fin de semana ha sido un fin de semana muy, muy candente también en este tema, además de que se han convertido en tendencia las redes sociales, pues algunos de los que trabajan ahí han decidido decir que ya no trabajan ahí, como Mario Aguilar, este comediante que tiene mucho éxito y que se presenta por todos lados. Pero aún así, Juan de Dios Pantoja y los aliados de Juan de Dios están diciendo que muchos de los que aparentemente están renunciando son mentiras, que es falso, que no están renunciando y que simplemente están tratando de desviar la atención y que en algún momento van a destapar cosas también de Juan de Dios. Eso es lo que ellos comentan. La verdad es que es todo un caso, es toda una historia donde no hay pruebas. Eso es importante mencionar, no hay pruebas. Y lo curioso es que esto ha ocurrido ya con canales y equipos muy exitosos en YouTube. No es la primera vez. Hace algunos años, Forever Tomorrow y sus amigos, incluido también su hermano, tuvieron un problema con un representante que los tenía viviendo en una casa y entonces al parecer todo era bonito y triunfaban y tenían realmente muchísimo éxito. Pero cuando ven las cuentas, pues al parecer las cuentas no les daban. Las cuentas eran completamente diferentes a las que a ellos les presentaban. Y entonces eso provocó una separación y además muchos problemas legales para Forever Tomorrow y por supuesto todo su equipo. Finalmente ellos salieron airosos, pudieron retomar con mucho éxito sus canales de YouTube. ¿Y qué ocurre? Ocurre muchas veces que estas personas que a lo mejor tienen un poco de la necesidad de fama y de triunfo, en un inicio aceptan condiciones laborales muy malas. Condiciones laborales que no son equitativas, que realmente son muy ventajosas. Y cuando empiezan a triunfar se dan cuenta que no es lo mismo que te roben 20 pesos a que te roben 20 mil o que te roben 2 millones. Es decir, conforme va aumentando, ellos se van dando cuenta que pueden ganar mucho más dinero en solitario y sobre todo con partes iguales y no contratos tan ventajosos. Por eso es que hay este tipo de problemas, por eso es que se provoca este tipo de polémicas que al final de cuentas sí les perjudican a las dos partes. Veremos en qué se resuelve. Es un caso bastante fuerte, sobre todo considerando que Badabun hasta este momento es el canal en español con mayor cantidad de suscriptores en el mundo. Tiene más de 40 y tantos millones. Y de verdad es que es un fenómeno social impresionante. Y ahora, pues también esta historia está súper fuerte. Hablando de historias súper fuertes, este fin de semana se llevó a cabo una pelea de box. Una pelea que transmitió Televisión Azteca como es costumbre. Y entre los que transmitieron esta pelea, por supuesto, estaban un poco molestos porque la empresa Easy, según aseguran ellos, que pertenece a Grupo Televisa, los estaba sacando del aire. Que su señal no se veía lo suficiente. Y entonces empezaron a postear en redes sociales que qué estaba pasando. Muchos decían, yo prefiero Total Play. Que Total Play hay que decir, pertenece a TV Azteca. O sea, en Total Play siempre se va a ver bien TV Azteca, pues porque pertenece a ellos, ¿no? Cristian Martinoli, que es uno de los personajes icónicos de TV Azteca, publicó No saben competir, son deliciosamente asquerosos. Fue lo que publicó Cristian Martinoli el 7 de diciembre, este sábado. Por ejemplo, Beatriz Candelor, que seguía a Martinoli, le comentó De verdad, qué paranoicos. Yo tengo Easy y se veía perfectamente. Si no les gustara la competencia, ustedes no lo son. Más bien su competencia sería el canal de Space. Fue lo que comentaron a través de estas redes sociales. Porque también había gente que decía, yo le estoy viendo perfecto, a mí no me está pasando absolutamente nada, y bájale dos rayitas a su histeria. Esto no es la primera vez que sucede. Y es que sí es raro que cuando hay eventos deportivos muy importantes, pues hay este tipo de señalamientos, ¿no? Yo no sé si tiene que ver con la saturación, que también es probable. Es decir, que el sistema que tengan de cable, el sistema que tengan para transmitir, no soporte tanta entrada de personas en un momento dado. Puede ser. O sea, porque, por ejemplo, les voy a contar, el productor estaba viendo el otro día en Blim, estaba viendo un canal de transmisión en vivo. Y ya ven que ahora en Blim pueden ver ustedes los diferentes canales. Y el productor, Jesús Ibarra, me comentó que se le estaba yendo la señal. Entonces, no sé, creo que podría ser eso. O sea, podría ser que a lo mejor no es tan potente su sistema de cable. Me lleva a pensar eso. Yo no creo en realidad que lo vayan a hacer tan obvio así de, vamos a bajar el switch para que los de Azteca no tengan rating. Creo que no, creo que no va por ahí. Pero bueno, esa es la visión y la postura de Martinoli, que llama asquerosos a los que trabajan en Televisa, porque asegura hacen trampa al momento de transmitir la pelea de box. Pero, ¿ustedes qué creen? Ustedes son los que mandan. Dejen su comentario. Suscríbanse a este canal. Y nos vemos mañana. Mañana nos vemos para seguir platicando del mundo del espectáculo. Pero como siempre, muchísimas gracias. Y les recuerdo que se pueden suscribir. Y por supuesto, también dejar comentarios. Hasta mañana. Más hospedación. No, no no no. No 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 no, no. No. No no no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.